Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante seguimos con estos vídeos aburridos, yo sé que son vídeos aburridos para los traileros que ya son viejos y que saben hacer su trabajo entonces si un trailer viejo se pone a ver estos vídeos, obviamente que va a ser un vídeo o vídeos muy aburridos pero no importa, yo me estoy tratando de enfocar siempre en los choferes nuevos y un chofer nuevo, pues esto si le puede servir estoy seguro de eso porque yo también fui chofer nuevo y a mí me gustaría que cuando yo era nuevo me hubieran explicado las cosas así bueno, entonces seguimos con lo que estábamos hablando para rápido acabar con estos 15 vídeos y ya seguir con los vídeos normales porque hay muchos temas para hablar entonces este, miren aquí ya estábamos hablando de la cuenta que teníamos que nos estábamos pasando con las millas ¿se acuerdan? nos quedamos en el vídeo pasado de que haciendo la suma de esto haciendo la suma de esto nos pasábamos con las millas nos pasábamos eran 235 y solamente la cuenta que teníamos era para 225 entonces por eso estamos usando esta última hora esta última hora que nos tenemos para manejar acuérdense que si tenemos 11 horas para manejar pero la última hora realmente no es para que la manejes tranquilo es para que busques un lugar pero en chinga donde estacionarte entonces y una hora en los camiones digamos de Swift que corren digamos a 63 o 65 millas por hora bueno por lo menos el mío corre a 65 y sé que son los de compañía los que corren 63 bueno ahí pues para que no batallen con las cuentas háganlo por 60 ya les había dicho entonces una hora equivale más o menos a 60 millas entonces aquí vamos a jugar con esta hora a entrar a entrar al estado de Sur Carolina al entrar al estado de Sur Carolina por eso ustedes saben si usan hasta llegar hasta la línea divisoria hasta la línea divisoria esta línea divisoria que está aquí aquí esta línea divisoria que está aquí les va a costar esta es la del 85 aquí ya saben que van a gastar 10 millas más van a gastar 10 millas más para llegar ahí o sea que aproximadamente les van a quedar 50 millas miren hay otra forma de poder calcular los lugares donde puedes estacionar y ese es en un libro como este ese es un libro como este yo les estoy hablando ojo acuérdense que les estoy hablando en estos videos de un sistema viejo de un sistema viejo porque trabajar como con mapa yo entiendo que es un sistema viejo trabajar con estos tipos de libritos es un sistema viejo pero no porque sea viejo es obsoleto y mucho menos lo que estamos haciendo con las hojas de libro se diga que es algo obsoleto o que ya pasó de tiempo porque no es así no es esto no trabaja así esto es esto es actual no es un sistema viejo o sea que no se use porque existe el libro electrónico no quiere decir que esto sea obsoleto todavía se usa especialmente como repito y le seguiré repitiendo las computadoras se descomponen y tendrás que trabajar con esto sí o sí este aquí miren tenemos este libro este libro que este es el lo que usábamos antes ahorita ya existen aplicaciones que te dicen los truck stops verdad pero acuérdate si se te chingó el teléfono que vas a hacer o sea uno tiene que estar preparado sabiendo cómo se maneja esto entonces esto es esto es por ejemplo aquí en esto de aquí buscábamos por ejemplo la ciudad de el estado de Georgia el estado de Georgia para no no perdón perdón sí bueno vamos a buscar el estado de Georgia para ver qué opciones tendríamos para estacionarnos si quisiéramos pararnos antes entonces en esta forma de aquí en esta por ejemplo miras el estado de Georgia y luego aquí tienes como por ejemplo pues en qué ruta vas pues tú acuérdate que vas en vas en Georgia y vas en el estado de de perdón vas en el estado de Georgia y vas en el 85 mira a mí me gusta porque el 85 cuando lo miras aquí el hay 85 aquí ya te dice cuántas millas hay desde que entrastes allá por este por Alabama hasta que llegaste a esta hasta esta franja frontera franja hasta la área divisoria donde divide el estado de Georgia y el estado de Sur Carolina tiene aquí está 178 millas y aquí te va diciendo lo que hay mira que es la salida 13 en la salida 28 ¿verdad? te están hablando aquí las salidas y aquí te están hablando las ciudades por ejemplo en la salida 41 hay un un pilot sí aquí te van hablando las salidas de este hay 85 de la interestatal 85 cuántas millas tiene desde que empieza sobre el estado de Georgia y y las ciudades donde tienes lugares para estacionarte una forma de usar esto aquí también te indica por ejemplo cuando te indica este estas estas abreviaciones que están aquí ¿verdad? te indica para para decirte si si es un un truck stop chiquito y esto lo vas a ver aquí mira aquí te lo va a decir por ejemplo a ver si se alcanza a ver déjame lo pongo de una forma que se mide más te indica que por ejemplo la el que tiene un símbolo de el que dice rest pues es una resaya se entiende el que tiene un símbolo de dinero ¿verdad? son truck stops que te que te cobran por estacionarte ahí ¿verdad? este cuando tiene una F este casi normalmente son para echar puro diésel y vete dice fuel only muy limitado no parking avalible ¿sí? fuel only por eso tiene la F ¿verdad? cuando tiene la S no hay suficiente estacionamiento porque es un truck stop que tiene parqueaderos muy pequeños no pequeños sino muy poquitos dice de 15 a 29 trucks ¿verdad? aproximadamente acuérdate que decir 15 o 29 estás hablando de un truck stop muy chiquito medianos la M si tiene una M significa medianos por eso aquí viene mira aquí viene ¿verdad? que es pequeños medianos ¿verdad? aquí está mira aquí está en todos vienen en todos vienen mira como aquí country stop en Cisco ¿qué dice aquí? que está pequeño y aparte te cobran ¿sí? ven mediano la F ¿qué significa la F? como este ¿qué significa la F? te vas acá y otra ya que nada más es fuel only por eso es importante que sepas las abreviaciones y cómo trabaja este librito entonces large o sea este ya es un parque de lo más grande le caben 60 trucks aproximadamente W ¿qué significa? way station donde tenemos W buses vamos a ver una que tenga W todos hay muchos que tienen W este vamos a ver vamos a ver quiere ver una que tuviera W sola bueno pero la idea es esa la idea es que donde veas la W ya sabes que ahí va a ser el way station aquí está aquí te lo marcan es un scale pero espérate espérate pues no no es que scale bueno no es un way station es scale aquí está mira nomás lo dice que es weight scale normalmente todos los grandes truck stops tienen este scale mira como como este aquí está como este este loves verdad el mediano y tiene way station o sea no way station perdón es una estación para pesarte no no del duty sino para pesar nada más o sea que tienen el cut scale por decir algo bueno entonces lo que vamos es que estábamos en el estado de de Georgia de Georgia ok entonces este aquí si te fijas si tú quieres decir no sabes que yo no me quiero arriesgar yo no me quiero arriesgar porque nomás tenía estas y yo sé que 5 10 millas antes de entrar a su carrera voy a traer nomás 235 yo no me quiero arriesgar entonces fíjate en qué milla vas nomás al de por este lado así ya sabes que para terminar el estado ya sabes que para terminar el estado son 178 o sea que aquí esto que no ha alcanzado a saber bien aquí 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 mira aquí está mira de hecho aquí lo estás mirando mira 177 y después nomás se mira la salida 1 pero ya aquí más o menos con este te está diciendo que la interestatal 85 tiene 178 millas entonces pero para llegar aquí ya usaste ya usaste 10 minutos o corriste 10 millas más de la última hora que te queda entonces si tú quieres pararte en Georgia aquí aquí vas a empezar a buscar tus opciones mira aquí está aquí te dice que 178 millas hay la interestatal 85 mira aquí está la milla 166 Cartersville tienes un Wilco tiene tienes un Wilco mediano con Scale mira aquí está entonces tú puedes agarrar un truck stop grandecito estos medianos pero aquí digamos como este Flying J verdad que está más o menos en esa salida el Flying J aquí está en la 160 si me si me explicó ya sabes tienes una idea de dónde pararte ahora si te quieres arriesgar a cruzar la la franja la división para entrar a Sur Carolina porque todavía tienes 50 millas aproximadamente para seguir corriendo por aquí te puedes basar ahora sí al estado de Sur Carolina te vas a el estado de Sur Carolina para para empezar aquí aquí está Sur Carolina mira y aquí en Sur Carolina te están diciendo este mira este es el el este es hay 85 la 85 la 20 la 26 la la necesitamos pues la 85 ahí está ahí está la que andamos buscando mira sobre la Interestatal 85 te está diciendo que esta 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 ruta esta carretera Interestatal 85 va a terminar esta va a terminar en Norcarolina cuántas millas va a tener pues aquí te está diciendo te está diciendo que la Interestatal 85 va a tener 107 millas ahora opciones para estacionarte mira en la salida 4 Fireplay tienes un loves o sea que aquí luego mira aproximadamente aquí en la salida 4 tienes un loves yo no sabía que tienes un loves en su Carolina ahí no me acordaba pero bueno ya me acordé pues en la salida en la salida 4 ahí estamos en la salida 4 tienes un loves en la 17 Anderson tienes una resaria mira aquí está Anderson Anderson ahí está la resaria cuando la resaria está de este lado es de este lado porque a veces no puede a veces no ves esta resaria por decir aquí no está aquí solamente ves esta resaria de acá y ya te está indicando que si tú vas para el norte pues a lo mejor no va a ser para ti esta resaria porque está en el lado norte no en el lado sur entonces ahí si te jodiste vas tener que seguir corriendo entonces hay que poner atención en qué lado está la casita porque esa casita esa casita significa significan res áreas res áreas cuando la casita tiene como un agujerito como un punto blanco en medio de la casita te está indicando que esa no tiene no tiene servicios como el baño a ver si encontramos una que no tenga servicios como baño a veces de repente las encuentro pero pero más o menos es lo que lo que les digo si esa casita en medio ahorita de repente encontramos una o voy a tratar de buscar una para enseñársela si esta casita en medio tiene una bolita en medio como si fuera una puertita blanca esa no tiene baños entonces y bueno normalmente esas res siempre están cerradas así es que no se confíen mucho en esas res áreas ahora entonces ya podemos planear por decir algo fácilmente para no arriesgarnos para no arriesgarnos vamos a planear estacionarnos donde aquí en la salida 4 en esta ciudad correcto ah bueno vamos a poner ok amigos ahora vamos a ver los tiempos que tenemos para poder llegar hasta allá para ver si podemos llegar bien a la mía 4 acuérdense lo que tenemos ya corrido que es 1 2 3 4 5 6 horas 6 horas más 6 horas tenemos 6 el papel para rayar papel para rayar tenemos 1 2 3 4 5 6 6 6.25 es lo que tenemos hasta ahorita menos 11 horas que tenemos para correr nos quedan 4.75 ahí está 6.25 lo que tenemos hasta ahorita y nos quedan 4.75 para poder a lo máximo pero de los cuales solamente podemos usar digamos una hora antes acuérdense que una hora antes tienes que planear para estacionarte entonces ya nomás nos queda para correr 3.75 entonces 3.75 por 60 por eso nos había dado la razón de 200 225 millas se acuerdan pero para llegar a la franja fronteriza necesitábamos 10 millas más más ahora le vamos a sumar las 4 millas para llegar alops que prácticamente no es nada entonces aproximadamente vamos a necesitar las 15 millas más entonces aquí se va a reflejar esto es como una aproximación una aproximación de que vamos a marcar esto miren aquí está estamos marcando 1 2 3 3 25 y media aquí está miren vamos a marcar hasta aquí esto es lo que teníamos planeado en la hora esto es lo que teníamos planeado aquí hizo 1 2 3 75 verdad porque teníamos 3 tenemos 4 75 pero por eso vamos a le pusimos hasta ahí pero acuérdense que necesitábamos 10 millas más de esto y para llegar son como 15 millas más le vamos a poner entonces ahora hasta las 9 75 o 9 45 para que ustedes lo entiendan ahí vamos a llegar a los ahí 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 está perdón me salí de cuadro 1 2 3 aquí están aquí eran las 3 75 que era lo que necesitábamos más los 15 10 minutos más para llegar a la franja fronteriza de sur Carolina más los 5 millas más para llegar a los entonces llegamos aquí a las 9 45 y ya aquí baja nuestro reloj baja nuestro reloj hacer el que el post inspection post inspection ahí está que ciudad vamos a el post inspection pues en la ciudad que tenemos de sur Carolina que es la que está en la salida 4 según aquí nos marca que es la salida 4 aquí está entonces aquí le vamos a poner la ciudad aquí arriba fire play fire play y cuál es la ciudad pues sur carolina ok acá le vamos a poner acá en el libro aquí está aquí vamos a poner post inspection post inspection aquí es donde ya vamos a cerrar nuestro no cerrar nuestro libro porque no es bueno lo guiar el futuro pero aquí ya nos subimos a donde a sleeper bueno si tú quieres a sleeper o si no te vas a ir al truck stop supongamos que te vas al truck stop a las 10 y aquí subes 15 minutos de post inspection te subes ahí está te subes a sleeper perdón off duty perdón off duty supongamos que te fuiste a comer o te fuiste a relajar un rato al truck stop y te regresas a las 11 así a las 11 y luego ya te vas a dormir te vas a dormir no lo cierres el libro aunque creas que ya ahí te vas a quedar no lo cierres completamente espérate hasta el día siguiente para asegurar que no hubo nada porque te digo a veces pasa que uno se queda así y regresas hasta el camión y oye no te puedes estacionar aquí muévete y esto y lo otro acuérdense que estas son horas muy peligrosas para encontrar lugar de las o sea de las 7 a las 8 ya se está poniendo cañón ya se está poniendo muy peligroso porque no hay estacionamiento las 8 las 9 las 10 esos son lugares muy feas para estacionarse horas muy feas para buscar lugar normalmente casi nunca encuentras de todo troquero que ya el troquero viejo siempre arranca temprano lo más temprano posible porque si arrancas temprano pues por consecuencia acabarás temprano entonces aquí ya nada más te quedas aquí en el área de sleeper y así ya lo dejas bueno perdón falta poner la raya de aquí pero para que Alex porque hiciste un cambio porque hiciste una quebrada aquí tú cabraste aquí porque aquí es post inspection y como te subiste en v r k en break y acá aquí estás acá estás diciendo que en esta ciudad sur Carolina te fuiste tu post inspection y te fuiste a break y te fuiste una hora de break ok entonces aquí ya nomás le pones la pura ciudad ay baboso ya me equivoqué fa fire play sur Carolina ahí está nada más miren amigos este hay una este yo sé que estos videos son aburridos para los que ya repito para los que ya tienen experiencia pero déjame decirle algo este muchos nuevos si les hace falta y yo quiero agradecerle a las personas que de verdad están siguiendo estos libros pero que lo están siguiendo conmigo entonces hay una persona ahí de nombre Jordan Torres y este Jordan Torres es una persona que está siguiendo con cuidado lo que se está haciendo que se está siguiendo con cuidado lo que es el trabajo que estamos haciendo este es su nombre pero esta persona me emociona que como él está como él está al pendiente de lo que está haciendo me habló y me dijo Alex Baton Rouge le pusiste Tennessee y Baton Rouge está en Luciana este eso fue bonito porque saben que porque es una forma de darme cuenta que la gente está trabajando conmigo haciendo el libro verdad a ver miren aquí les muestro cómo estaba el libro cómo estaba el libro donde decía Baton Rouge Baton Rouge Tennessee entonces este ahí está pero quién lo miró quién de los que estábamos siguiendo este libro lo miró pero esta persona de Jordi Torres si lo miró pero porque él si viene siguiendo lo que estamos haciendo y eso pues para mí me da mucha emoción de que hay personas que si están siguiendo hay otras personas que así está bueno whatever y pues simplemente pues ahí lo dejan les digo una cosa miren en la escuela donde yo estaba habíamos como 20 personas en la clase y nomás sonaba la hora del break y todos salían corriendo solamente tres tres nos quedamos a seguir estudiando porque nos importaba nuestro trabajo y porque estábamos poniendo atención esto como les repito esto no es no es del pasado esto todavía actualmente lo que tiene que ver con logbook el departamento del diote te exige que tengas hojas de logbook esto es ahorita en el presente hojas de logbook y que sepas cómo hacer cómo trabajar con el logbook no simplemente es como otro que ahí está diciendo que esto ya es tiempo del pasado para ver la gente que está siguiendo miren lo que pasa aquí lo que puse aquí abajo dice driver log 6 del 5 este aquí hablo del aquí hablo del mapa y continuamos una ruta como ejemplo para ver los cambios de las horas de servicio atención a ver quién se da cuenta mostrar aquí está aquí está aquí está aquí está aquí estamos con la fecha si atención a ver quién se da cuenta abrimos a ver quién se da cuenta que escribí button rush tennessee en vez de bar button rush luciana esta es una prueba para ver quién está poniendo atención a estos vídeos pues hasta ahorita hasta ahorita solamente pues me queda este felicitar felicitar a esta persona de jordi torres que es el que puso su primer comentario de alerta alex sabes que ahí no está bien te felicito por estar siguiendo estos estos vídeos que yo sé que son aburridos pero son muy prácticos para una persona que va empezando también quiero enseñarles a otra persona que está aquí este trailero yo creo que es trailero o a lo mejor ni siquiera es trailero yo pienso que no va a ser trailero Gavino Martínez fíjate lo que va a poner este este está en el vídeo del 9 del 15 ya estamos aburridos con lo mismo eso ya caducó fíjense lo que dicen que esto ya caducó que se refiere a que ya caducó que el libro el libro ya caducó eso ya no se eso ya no se enseña el que otras el que otras escuelas no lo enseñen o el que una compañía no lo enseñe no quiere decir que ha caducado dice que incluso hasta eso está prohibido o sea que está diciendo que esto que tiene que ver con el libro con el love book dice que incluso está prohibido por eso me doy cuenta dice en en todo el país amigo gabino obviamente que me doy cuenta que no eres un troquero porque si fueras troquero te darías cuenta que esto del libro es legal hasta el día de hoy y aparte si tú eres troquero por eso te digo que no creo que seas troquero este sabrás sabrás que un trailero ahorita ahorita hoy en la actualidad cuando te para el departamento de transporte o sea que te para el policía el yoti te va a pedir obviamente el libro electrónico y se lo vas a enseñar pero el policía tiene todo el derecho a decirte enséñame las hojas del love book y si tú no las tienes sabes que te va a multar porque es ley que tú tienes que tener hojas del love book y no solamente tenerlas saber cómo se utilizan entonces no vengas a desinformar con tu comentario diciendo que es algo obsoleto en las compañías las grandes compañías siempre te exigen que tengas hojas del love book ¿por qué? porque tú estás trabajando con una Qualcomm o con un sistema eléctrico que de repente como una computadora como esta computadora donde de repente se se rompe se quebra se hace corto ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer si no sabes trabajar con esto? y esto es ley que lo debes saber trabajar a mucha gente no les gusta ahí está otro David se peda te faltan cinco videos ¡qué horror! pues sí desgraciadamente pues hay gente que que a lo mejor este David se peda a lo mejor es trailero y sí pues puede ser terrible horroroso seguir estos videos si ya sabes tu trabajo si tú ya eres trailero pues sí es horroroso estar mirando esto pero acuérdate que yo dije en en mis videos que yo me enfoco mucho en los estudiantes yo no me enfoco en los traileros que ya tienen experiencia si a los que tienen estudiantes yo estoy enseñando lo que a mí me gustaría que a mí me hubieran enseñado y que son aburridos claro que son aburridos y sabes que vas a ver que hay muy pocos youtubers que se van a poner a hacer esto y sabes por qué porque hasta ellos porque tienen experiencia hasta esos traileros youtubers les va a dar flojera hacer este trabajo porque mucha gente sabes qué es lo que pasa digo eso es para ustedes los que están aquí que son los únicos que me han estado echando tierra saben qué es lo que pasa este en esta vida siempre es más fácil destruir que crear en la vida cualquier cosa tan sencilla hasta digamos como una simple como una simple taza una simple taza es más fácil romperla que hacerla por eso les digo en la vida siempre es más fácil destruir que crear yo estoy tratando de crear de crear algo para esas personas que van empezando no para los choferes viejos a los choferes viejos yo realmente no tengo mucho que enseñarles porque ya son choferes viejos que ya tienen su experiencia incluso yo estoy todavía hasta para aprender de ellos porque entre choferes viejos de repente también podemos aprender cosas entonces yo estoy también para escuchar a los choferes viejos y que me enseñen cosas nuevas pero yo me enfoco mucho en esos choferes nuevos repito choferes nuevos aquellos choferes que que es más no son traileros tienen la idea de ser traileros tienen la inquietud si estos videos que estoy poniendo yo los hubiera hubiera yo subido que existían a mí me gustaría haberlos encontrado cuando yo empecé antes de entrar a la escuela porque en la escuela saben que me enseñaron del mapa saben que me enseñaron del libro electrónico me enseñaron nada yo creo que entre el mapa y el libro electrónico fueron 15 minutos no y eso se me hace mucho porque en lo que platican en lo que bueno 15 minutos vamos a exagerarle eso fue todo lo que me enseñaron ustedes creen que para mí fue suficiente pues no lo fue no lo fue y batallé mucho por eso ahora quiero enseñar esto pero esto es algo que debes de saber es como es como el hecho de que aprendas como este tipo que me dice este Gavino que dice ahorita hay muchos de las colegancia batallando con el libro electrónico pues como no van a batallar si no saben cuál es el principio del libro electrónico esto es lo mismo que el libro electrónico la única diferencia que es en papel entonces estimado amigo Gavino pues infórmese si usted piensa que la colegancia está batallando con el libro electrónico sabe por qué es por esto porque no aprendieron a hacer los principios de las horas de servicio que fueron aquí fundadas en un papel es como la persona que no sabe multiplicar digamos no sé que le dices a ver cuánto es este tres por seis y no te lo pueden hacer la cuenta en papel ¿sabes por qué? porque no tienen esto una computadora tres por seis tres por seis déjame agarrar la computadora yo la estoy usando ahorita por comodidad y por más rapidez claro que la usamos es práctica para eso se usó la tecnología para usarla pero esta cosa yo no la necesito para sacar mis cuentas porque yo sé trabajar de la forma como lo marcan los principios de la matemática yo puedo hacerte las cuentas todas las cuentas directamente en hojas con una simple hoja y un lápiz un lápiz y un papel yo puedo hacerte las cuentas que quieras los quebrados las multiplicaciones las divisiones podemos entrar a álgebra si quieres a la hora que quieras pero para eso yo lo puedo hacer sin la calculadora eso es lo mismo entonces una persona que se acostumbra a usar la calculadora pero no sabe los principios pues entonces el día que se joda esto pues no va a saber ahora en la computadora en la Qualcomm que traen los camiones pues no creo que tengas dos Qualcams o tres Qualcams por si una se te quiebra porque por ley nada más puedes tener un libro electrónico y en cualquier momento se te jode entonces no vengas a decir que esto el libro electrónico está ¿qué? el libro electrónico está prohibido no vengas a decir eso o sea por favor no te confundas amigo ¿verdad? estamos aburridos yo entiendo eso sí es cierto que pueden estar aburridos con lo mismo pero que eso que digas que ya caducó pero bueno ya aquí te estoy dando tus ¿cómo se llama? tus minutos de ¿cómo se llama? de fama para que la gente vea tus comentarios ¿verdad? y que la gente vea que estás diciendo que este libro ya caducó que eso no se usa y que aparte que está prohibido en todo el país bueno le seguimos con el libro así es que amigos si no quieres ver los últimos cuatro videos que siguen pues no los mires este bríngatelos o o este pues ahí hay muchos canales yo te invito cordialmente que vayas a otros canales hay otros canales que vas a encontrar muchos saluditos y vas a encontrar este mucha carretera muchos paisajes muchas montañas que te van a enseñar este pero aquí esto es una clase eh por su atención muchas gracias gracias